A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero La venida del Espíritu Santo Oiga esto Esto de la venida del Espíritu Santo es algo muy especial ¿Por qué es algo muy especial hermano Rodríguez? Porque nosotros hemos escuchado de Abraham Y Abraham tuvo la experiencia del Espíritu Santo Nosotros hemos oído de Noé Y Noé tuvo la experiencia del Espíritu Santo Y hemos oído de Isaías y de todos los profetas Ellos tenían la experiencia del Espíritu Santo Lo que quiero decirle hermano, hermana Es que por causa del pecado Ya le decía en el mensaje anterior Quedamos desconectados de la vida eterna O quedamos desconectados de la relación con Dios Y Dios escogía a ciertos hombres Dios escogió a Abraham Dios escogió a Moisés Dios escogió al Rey David Y así escogía a ciertas personas Para llevar a cabo algo especial Y eran los que recibían el Espíritu de Dios Usted va a leer el Antiguo Testamento Y va a mirar que la Biblia dice Que el profeta decía El Espíritu del Señor está sobre mí Vino el Espíritu del Señor sobre mí Me tomó el Espíritu del Señor Pero acuérdese Era solamente en ciertas personas Elegidas, escogidas por Dios El resto no tenía esa experiencia La gente común, el resto de las personas No tenía esa experiencia Solamente aquellos que eran escogidos por Dios Para algo especial Pero por allá En Joel capítulo 2 versículo 28 Dios dijo En los postreros días Derramaré mi Espíritu sobre toda carne Entiéndame esto Antes solamente venía el Espíritu Santo Sobre los profetas Sobre los reyes Sobre Moisés Sobre Noé Todos esos personajes de la Biblia Que Dios escogió para algo especial De manera que acá cuando leemos ahí En Hechos capítulo 2 Y vemos que hay una inscripción en letra negra Hay unas letras negras ahí ¿Cómo dicen? La venida del Espíritu Santo ¿Qué es lo que nos está diciendo esa frase? La venida del Espíritu Santo Es que ahora En este tiempo En el tiempo cuando iba a suceder eso Fue allá hace más de dos mil años Fue después de la resurrección del Señor Pero hace más de dos mil años Entonces hermanos Entonces hermanos, hermanas Lo que vamos a estar leyendo es algo Que Dios prometió por medio del profeta Joel Muchos años antes Que esto se llevara a cabo el día de Pentecostés Entonces lo que vamos a estar a punto de leer En estos momentos Es algo muy especial Deberíamos de tomarlo como tal ¿Por qué hermanos Rodríguez? Porque estamos recordando Estamos celebrando Que por fin Ahora El Espíritu Santo Podía venir Ya no sobre un Rey Ya no sobre un Profeta Ya no sobre un Patriarca Como Abraham Como Isaac Ahora vendría Dijo Dios Por medio del Profeta Joel Vendría sobre toda carne Oiga bien Sobre cualquier persona Pero ya en el Nuevo Testamento Especifica Que solamente En el que creyera en Cristo Jesús Se manifestaría El Espíritu Santo Y hermano Hermana Usted y yo Ya creímos en Cristo Por lo tanto Si ya creímos en Cristo Nosotros Nosotros Debemos tener La experiencia Del Espíritu Santo Y quiero que ponga atención En lo que vamos a estar leyendo Porque Lo mismo que sucedió Hace más de dos mil años Tiene que estar sucediendo Tiene que estar sucediendo No le digo Puede suceder Si no Tiene que estar sucediendo Individualmente En cada uno De aquellos Que hemos creído En Cristo Jesús Como tiene que estar sucediendo Como tiene que estar sucediendo En todos Una vez más Le digo Hermano Hermana A mi no me gusta Perder el tiempo Por supuesto Que yo tengo Una responsabilidad Y esa responsabilidad Es buscar Que cada hermano Que cada hermana Tenga esta experiencia No es fácil Porque hay que buscar Con todo el corazón Esa bendición Y como le digo Cada hermano Cada hermana Está en este estado humano En que estamos Y hay que buscar Motivar A cada hermano Para que Primeramente Se motive Y para que Logre Para que logre Cruzarse De este nivel humano Al nivel divino Si me entiende Hermano Hermana Entonces Lo que yo voy a estar Buscando En este servicio Es Comenzando Por la motivación Humana Y lo que dice La palabra de Dios Buscar la forma De cruzarlos Haga de cuenta Que ahí están Todos ustedes Como queriendo Brincar una barda Y yo voy a estar Diciendo Si puede hermano Si puede hermana Y ahí está Como que puede Y no puede Y yo ayudándole Ya tiré uno Y cayó al otro lado Y luego Y ayudo a otro Y ahí va Y ahí vamos Y ahí vamos Pero de pronto Nos vamos a encontrar Todos En el nivel espiritual De pronto Vamos a descubrir Que el Espíritu Santo Es una realidad Y que el Espíritu Santo Tiene poder Y se va a estar Moviendo en medio Nuestro De una manera Especial Porque a nosotros También Dios Nos va a cruzar A ese nivel Y vamos a tener Experiencias Gloriosas Una vez más No podemos Perder el tiempo Hermano No podemos Desvelarnos Nada más Debemos De meternos En la presencia De Dios Y cuando Entremos En la presencia De Dios Déjeme decirle Vamos A venir Para un segundo Servicio Y nos pueden Dar aquí Las nueve De la mañana Y nosotros Metidos En el Espíritu Y sucediendo Cosas grandes Y maravillosas Debemos De meternos En la presencia De Dios Mire lo que dice Aquí La palabra De Dios Una vez más Crea usted A la palabra De Dios Lo primero Que dice La venida Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Había Había De venir A donde No podía Venir Había De venir A este Mundo Pecador Había De venir A la vida De los Hombres Y las mujeres Pecadores Nada más Que ahora Ya se había Derramado La sangre De Cristo Y había Que creer En el Sacrificio De Cristo Había Que recibir Por la fe El sacrificio De Cristo Para que Nuestros Pecados Fueran Perdonados Y que así El Espíritu Santo Pudiera Venir Y hacer Morada En cada Uno De nosotros Mire lo que Dice Aquí En Hechos Capítulo Dos Versículos Uno Al cuatro Dice Cuando llegó El día De Pentecostés Un día Que era Muy especial Para el pueblo De Israel Una festividad Judía Cuando llegó El día De Pentecostés Oiga esto Estaban Todos Unánimes Juntos Oiga esto Debemos De buscar Estar De la Misma Manera Como Estaban Aquellos Cristianos Antes De esto Antes De lo que Estamos Leyendo Ahí El Señor Jesús Les había Dicho A sus Disciples Está Escrito Y fue Necesario Que el Cristo Padeciera Muriera Y Resucitara De entre Los Muertos Así Les dijo El Señor Estaba Escrito Por los Profetas Estaba Escrito En el Antiguo Testamento Que yo Tenía Que morir Y Resucitar Y les Dijo No se Vayan De Jerusalén Hasta Que sean Investidos Del Poder De lo Alto No se Vayan Quédense Aquí Y ahí Se Quedaron Los Disípulos Por eso Dice Estaban Todos Unánimes Juntos Esto Es muy Serio Hermanos No Solamente Es Estar Juntos Uno Puede Estar Junto Pero No Unánime Esto Quiere Decir Que Debemos Estar Juntos Pero Por el Espíritu Santo En otras Palabras En un Mismo Sentir Unánimes En una Misma Ánima Unidos Por el Espíritu Me Entiende Hermano Entre Más Desechemos La Crítica Más Bendecidos Vamos A Ser Del Señor Entre Más Tengamos El Espíritu De Ayudarnos Mutuamente Más Vamos A Ser Bendecidos De Parte De Dios El Señor Les había Dicho No Se Muevan De Jerusalén Va A Venir El Espíritu Santo Y La Biblia Dice Hermanos Que A partir Del Momento Que El Señor Les Dijo Allá En Lucas 24 49 No No Muevan De Jerusalén Hasta Que Sean Investidos De Lo Alto Desde Ese Momento Los Disípulos Se Fueron A Jerusalén Pero Ya No Solamente Iban Los Doce Sino Que Iba Un Grupo Y Fueron Los Que Bautizó El Espíritu Santo No Iban Solamente Los Doce Apóstoles Sino Ya Un Grupo De Personas Ahí va También María La Madre De Nuestro Señor Ahí van También Algunos Hermanos De Él En Fin Iban Ya Como 108 Personas O 109 Porque Hermano Porque Había Muerto Judas Pero Lo Reemplazaron Por Otro Entonces Iban 108 Hermanos Más Los Doce Si Me Va Entendiendo Y Se Fueron A Reunir Quiere Decir Que Cuando El Señor Les Dijo No Se Vayan De Jerusalén Se Fueron Un Grupo Grande La Biblia Dice Que Se Fueron A Donde Habitaban Los Apóstoles O Sea Que Los Disípulos Del Señor Los Que Conocemos Como Los Apóstoles Vivían En Un Lugar Supuestamente Grande Porque Cuando El Señor Se Despidió De Ellos Y Que Se Fue A su Gloria De Ahí Se Fueron Todos Ellos Al Aposento Alto Seguro Que Era Un Lugar Muy Grande Ahí Es Donde Ellos Vivían Los Doce Vivían Ahí Pero Desde El Momento Que El Señor Les Dijo No Se Muevan De Jerusalén Esperen Que Van A Recibir Al Espíritu Santo Ya No Solamente Se Fueron Los Doce Si No Se Fueron Otros Ciento Ocho Más Ojalá Que Me Vaya Siguiendo Ahí Van Mujeres Que Tenían Familia Ahí Van Matrimonios Que Tenían Familia Tenían Su Hogar Pero A Ellos Ya No Les Importaba Otra Cosa Sino Agradar Al Señor Y Si Les Decían Váyanse A Jerusalén No Se Vayan A Sus Casas Se Fueron Todos Al Aposento Alto Y Aquel Lugar Que Era Solamente Para Los Apóstoles O Los Que Conocemos Como Los Apóstoles Ahora Se Convirtió En La Habitación De Como 120 Hermanos Y Todos Ellos Estaban Ahí Porque Estaban Esperando Al Espíritu Santo Pero Dice Que Estaban Todos Unánimes En Una Misma Ánima En Un Mismo Espíritu Como Le Digo No Se Estaban Criticando No Estaban Disgustados Estaban En Un Ambiente Tan Precioso Que Solamente Dios Lo Puede Hacer Y Estaban Juntos Y Estando En Esa Condición Unánimes Y Juntos Es Que Vino Una Gran Bendición De Parte De Dios Se Dan Cuenta Hermanos Hermanas Porque Ellos Siempre Les Digo Que No Nos Critiquemos Que No Nos Estorbemos Que No Perdamos El Tiempo Que Busquemos Servirnos Unos A Otros Porque Hermano Porque Si Hay Celos Y Contiendas Y Divisiones Y Dudas Y Todas Esas Cosas Nunca Se Va Manifestar El Espíritu Santo Pero Donde Haya Un Espíritu De Hermandad Un Espíritu De Humildad Un Espíritu De Deseos De Servirle Al Señor Siempre Va Haber Una Bendición Gloriosa De Parte De Dios Va Haber Una Bendición Maravillosa De Parte De Dios Mira Lo Que Dice Aquí Hechos Capítulo Dos Versículo Uno Cuando Llegó El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Había Un Ambiente De Hermandad Había Un Ambiente Muy Precioso Muy Especial Todos Ellos Esperando Agradar A Dios Todos Ellos Esperando Que En Cualquier Momento Se Manifestaría Algo Especial De Parte De Dios Y Estando En Esa Condición Mire Lo Que Dice El Verso Dos Y De Repente Súbitamente Sin que Nadie Lo Esperara Sin que Nadie Supiera Que Iba A Suceder Y De Repente Vino Del Cielo Cuando Dice Vino Del Cielo No Está Hablando Que Vino De Allá De Arriba Del Cielo Sino Vino De Parte De Dios Vino Del Cielo De Parte De Dios Que Dice Vino Del Cielo Un Estruendo Un Estruendo Que Es Hermanos Es Un Ruido Un Ruido Muy Fuerte Vino Del Cielo Vino De Parte De Dios De Parte De Dios Se Manifestó Como Un Trueno Como Que Algo Fue Removido Hizo Un Ruido Tremendo Vino Del Cielo Vino De Dios Dios Provocó Aquello Porque Allí Estaba Dios Se Estaba Manifestando Porque Ese Era El Plan Se Tenía Que Cumplir La Venida Del Espíritu Santo Y La Venida Del Espíritu Santo Era El Mismo Espíritu Era El Mismo Dios Entre Los Hermanos Acá Con Todo Su Poder Por Eso Mi Hermano Mi Hermana Es Que La Gente De Aquel Tiempo No Podía Resistir A Los Hermanos Porque No Eran Los Hermanos Era El Poder De Dios Que Estaba Moviéndose Entre Los Hermanos Era El Poder De Dios Que Estaba Lleando Que Estaba Llevando A Los Hermanos Si Me Entiendes Herman Esto Esto Sucedió Hace Más De Dos Mil Años Y Esto Sucedió Porque Era Una Promesa Para Todos Los Que Crey Eran En Cristo Ahora Una Vez Más Pregunto Cuántos Hemos Creído En Cristo No Pero De Corazón Cuántos Hemos Creído En Cristo Ya Se O Mejor Pero Todavía No Los O Muy Claro Cuántos Hemos Creído En Cristo Ya Se Oye Mejor Piensa En Esto Esto Sucedió Hace Más De Dos Mil Años Y Sucedió Porque Dios Lo Había Prometido De Manera Que Si Era Una Promesa De Dios Para Toda Carne Nosotros Somos También Toda Esa Carne Toda Esa Humanidad Todavía Somos Parte De Esa Humanidad Sobre La Cual Se Debería Mover El Espíritu Santo Por eso Dice Estaban Todos Tranquilitos Como Estamos Aquí Todos Obedientes Como Estamos Aquí Todos Sentimos La Invitación No Del Hermano Rodríguez A Venir Acá El Hermano Rodríguez Fue El Mensajero Que Envió Dios Para Decirles Quiero Que Se Reúnan El Día Viernes En Un Segundo Servicio No Fue El Asunto Mío El Asunto De Dios Yo Solamente Le Traje El Mensaje Y Usted Está Aquí Usted No Está Aquí Para Satisfacer A Rafael Rodríguez Usted Está Aquí Porque Sintió La Invitación Del Mismo Dios Usted Está Aquí Porque Sintió Que Dios Le Traía Bendito El Nombre Del Señor Grábate Esto Hermano Grábate Esto Hermana Dice Estaban Todos Unánimes Juntos Y De Repente A Como Quisiera Yo Que Eso Se Repitiera Una Vez Más Aquí Porque Llenamos Las Características De Aquellos Hermanos Porque Estamos Aquí Con Un Solo Propósito Agradar A Dios Y Si Aquello Sucedió Hace Más De Dos Mil Años Y Era Una Promesa Para El Que Creyera En Cristo Pues Tiene Que Ser Una Experiencia Para Usted Y Para Mí Y Deberíamos Estar Teniendo Esa Experiencia Todo El Tiempo Cada Vez Que Estuviéramos Reunidos De Pronto Cuando Menos Esperáramos Como Dice Ahí De Repente Vino Del Cielo Como Un Estruendo Recio Como Un Viento Que Soplaba Y Se Llenó Toda La Casa Y Dice Y Comenzaron Todos Hablar En Otras Lenguas Como El Espíritu Les Daba Que Hablase Hermano Hermana Nosotros Debemos Apegarnos Al Manual Divino Debemos Tomar Las Sagradas Escrituras Como Una Base Ahí Está La Palabra De Dios Y Está Diciendo La Palabra De Dios Que Se Cumplía Esa Promesa De Dios Por Eso Cristo Dijo Les Voy A Enviar La Promesa De Mi Padre Les Voy A Enviar Lo Que Dios Prometió Habló Cristo De Que Se Iba Y Les Iba Enviar El Consolador Que Quiere Decir Voy A Morir Voy A Resucitar Y Voy A Entrar A La Gloria Y Cuando Yo Entre A La Gloria Ustedes Estarán Recibiendo La Bendición De Dios Como Quien Dice Voy A Rasgar La Gloria La Gloria Está Sellada Pero Yo Morí Yo Resucité Y Yo Voy A La Gloria Está Sellada La Gloria Yo Voy A Rasgar La Gloria Y Se Derramará El Espíritu El Espíritu Vendrá Cuando Yo Rasgue La Gloria Vendrá El Espíritu Sobre Todos Ustedes Que Han Creído En Mi Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Allá Comenzaba Esta Experiencia Y Aquí Nosotros Debemos Continuar Teniendo Esta Experiencia ¿Por qué? Porque Nosotros También Hemos Creído En Cristo Mire Vea Lo Que Dice La Palabra De Dios Ahí En Mateo Capítulo 3 Versículo 11 A Ver Que Dice La Palabra De Dios Estamos Leyendo La Biblia Y Estamos Creyendo A La Palabra De Dios Y Si Estamos Leyendo La Biblia Y Estamos Creyendo A La Palabra De Dios Mire Lo Que Dice Ahí Que Dice Hermanos Yo A La Verdad Os Bautizo En Agua Para Arrepentimiento Pero Pero Que Viene Tras Mi Quien Venía Detrás De Juan El Bautista Cristo Jesús Pero El Que Viene Tras Mi Cuyo Calzado No Soy Digno De Llevar Oiga El El Más Poderoso Que Yo Y Que Va A Pasar El Os Bautizará Con El Espíritu Santo Deténgase Ahí Oiga Que Precioso Dijo Juan El Bautista Yo Les Hablo Que Se Arrepientan Y Ustedes Se Arrepienten Y Luego Se Bautizan En Señal De Que Se Arrepentido Y Todo Aquel Que Arrepienta Y Se Bautice En Señal De Que Se Arrepentido El Que Viene Detrás De Mí Cristo Le Bautizará Con El Espíritu Santo Mire Que Precioso El Os Bautizará Con El Espíritu Santo Pero Como Nos Va Bautizar Con El Espíritu Santo Hermano Es Que Nuestro Señor Jesús Es El Causante Que Usted Pueda Recibir Al Espíritu Santo Pero ¿Por qué? Porque El Señor Muere En la Cruz Del Calvario Usted Se Apropia Del Sacrificio Su Pecado Es Perdonado Y Como Dios No se Podía Acercar A usted Y Entrar En Usted Ni En Mi Por Causa Del Pecado Al No Encontrar Pecado El Señor Entonces Puede Entrar A Nosotros Por Eso Dijo Cristo Yo Les Voy A Enviar El Espíritu Santo Por Eso Dice Juan El Bautista Y Detrás De Mi Viene Uno El Cual Los Bautizará Con El Espíritu Santo Él Los Bautizará Porque En El Momento Que Ustedes Crean En El Los Pecados Son Removidos Y El Espíritu Santo Viene A Ustedes Los Pecados Son Removidos Por La Fe En El Sacrificio De Cristo Por Eso Es Por Cristo Que Nosotros Recibimos El Bautismo Del Espíritu Santo Dijo Yo Los Bautizo En Agua Porque Los Veo Que Se Arrepienten Pero Cristo Ese Cristo Que Ahora Usted Y Yo Recibimos Ese Cristo Que Ahora Usted Y Yo Servimos El Os Bautizará Con El Espíritu Santo No Dice Que A poco Nos Bautiza Dice El Os Bautizará Está Afirmando Está Declarando El Que Viene Detrás De Mí A menos Que No Haya Venido Usted Cree Que Vino Cristo Después De Juan Usted Cree Que Vino Cristo Tras Juan Si Hermano Entonces Si Cristo Vino Y Usted Ya Creyó En Él Porque Usted Ya Sabe Que Cristo Vino Usted Creyó En Él Entonces Ahora Mi Hermano Mi Hermana Usted Tiene Que Tener La Experiencia Del Espíritu Santo Pero ¿Cuál Experiencia Hermano Rodríguez La Misma Experiencia Que Tuvo El Profeta Isaías Y Que Experiencia Tuvo El Profeta Isaías Dice La Palabra De Dios Que Isaías Vio La Gloria De Dios Isaías Dijo Ay Dios Aquí Aquí Me Muero Yo Porque Siendo Un Hombre Inmundo De Labios Porque Hablo Cosas Que No Son Correctas A Veces Porque Siendo Hombre De Labios Inmundos Y Habitando Entre Gente También Como Yo Han Visto Mis Ojos Al Rey Jehová De Los Ejércitos Estamos Entendiendo Hermano Esa Experiencia Del Y Yo Debemos Tener El Profeta Ezequiel Dice Que Veía Seres Espirituales Y Veía Como Estaba La Gloria De Dios Ahí Y Dice Y Veía Unos Carros Y Unas Ruedas Y Las Ruedas Subían Y Las Ruedas Se Movían Y Veía Unos Seres Con Muchos Ojos Un Montón De Cosas Veía La Gloria De Dios Eso Mismo Debemos Nosotros Ver Experimentar La Presencia Del Espíritu Santo Lo que Experimentaron Aquellos Hombres De Dios Usted Y Yo Debemos Experimentar Por eso Cuando usted Lea Ya En Hechos Capítulo Dos Cuando Dice Pedro Dice No Estamos Borrachos Esto No Están Borrachos Porque Los Judíos Los Veían Como Estaban Y Decían Estos Están Borrachos Así Vemos A Las Personas Cuando Las Toma El Espíritu Los Judíos Decían Estos Están Borrachos Y Pedro Dijo Estos Estos Están Borrachos Son Las Nueve De La Mañana Quien Se Emborracha A Nueve De La Mañana Esto No Están Borrachos Y Dijo Esto Es Lo Que Dijo El Profeta Joel Dios Dice Dios Dijo A Través Del Profeta Joel En Los Postreros Días Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Fíjese Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Hablarán Palabra De Dios Y Nosotros Hermanos Hermanas Debemos De Creer Esto No Importa Que Haya Hijos Lejos No Importa Hasta Ya Los Alcanza El Señor La Biblia Dice Hermanos Que Dios Le Dijo A Moisés Apártate Un Grupo De Hombres Porque Voy A Tomar De Lo Que Hay En Ti Y Los Voy A Poner En Ellos Y La Biblia Dice Que Se Juntaron Todos Y Vino El Espíritu Santo Sobre Aquellos Hombres Y Todos Profetizaron Y De Pronto Viene Uno De Sus Ayudantes Y Le Dice Moisés Señor Allá En El Campamento Hay Dos Hombres Los Cuales Están Profetizando Y Los Cuales Están Bajo El Poder De Dios Fíjese Bien Allá Donde Estaban Allá Estaban Teniendo La Experiencia Del Poder De Dios Y Si Dios Dice Va A Venir El Espíritu Santo Lo Voy A Enviar Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Que Digamos Apenas Me Convertí Y Tengo Hijos Borrachos Tienes Que Meterte En La Presencia De Dios Desde El Momento Que Tú Pertenezcas A Dios Y Le Sirvas A Dios Y Te Consagres A Dios Espera Lo Que Dios Prometió Porque Todos Nosotros Podemos Fallarle A Dios Pero Dios No Puede Fallarnos A Nosotros Y Si Dios Dice En Los Postreros Días Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Hablarán Palabra De Dios Muchas Veces Nosotros No Descansamos En En Palabra De Dios En La Promesa De Dios Pero En Esta Noche Podemos Tener La Revelación Del Espíritu Santo Y Nosotros Meternos Y Nosotros Experimentar Y Nosotros Gozarnos Con Lo Que Es El Poder De Dios Y Simplemente Esperar Que Nuestros Hijos Sean Alcanzados También Por El Poder de Dios Y Así Como Aquellos Que Estaban En El Desierto Estaban Aquí El Grupo Que Se Lograron Juntar Pero Dos De Ellos Se Quedaron En El Campamento Y Allá Profetizaron Porque Dios Así Lo Había Dicho Que Entonces Se Cumpla La Palabra De Dios En Nosotros Piensa En Esto Hermano Hermana Que Los Que Hemos Creído En Cristo Y Estemos Experimentando El Poder de Seguridad Que Nuestros Hijos Van A Hablar Palabra De Dios Dice Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Dice Los Que Sean Más Maduros Espiritualmente Les Hablaré Por Sueños Tendrán Sueños Soñarán Sueños Por Medio De Sueños Les Hablaré Imagínate Cómo Dios Quiere Obrar A Través De Cada Uno Habla De La Familia Y Dice Tus Hijos Tus Hijas Profetizarán En La Iglesia Los Que Son Más Serios En Las Cosas De Dios Soñarán Sueños Les Hablaré Por Sueños Y De Pronto Dirán El Señor Me Dio Este Sueño Soñé Esto Y Esto Un Mensaje De Dios Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y Dice Vuestros Jóvenes Ahí Dicen Hechos Dos Vuestros Jóvenes Verán Visiones O O sea Que Dios Trataría Con Cada Uno Y Usaría A Cada Uno De Diferente Manera Hermano Hermana Eso Es En La Familia Pero En La Familia De Dios Que Somos Todos Nosotros Unos Profetizarán Comunicarán Mensaje Con Autoridad De Dios Con Respaldo De Dios Otros Recibirán Mensajes De Dios Por Sueños Otros Verán Visiones Y Todo Para La Edificación Del Cuerpo De Cristo Lamentablemente En Muchas Iglesias Hay Veces Que Dios Habla A Través De Alguien Y El Pastor Es Celoso No Recibe Aquel Mensaje Porque Él Quiere Que Solamente Dios Hable A Través De Él Eso No Dice Dios Dicen Los Postreros Días Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Unos Profetizarán A Otros Les Hablaré Por Sueños A Otros Les Hablaré Por Visiones ¿Me Entiendes Hermano? Imagínate Las Experiencias Que Podemos Tener A Cada Día Imagínate La Manifestación Del Poder De Dios Que Puede Haber Entre Nosotros Ahí Dice La Palabra De Dios Dice Estaban Todos Unánimes Estaban Todos Juntos Y De Repente Vino Del Cielo Como Un Estruendo Como Un Viento Recio Que Soplaba Y Llenó Toda La Casa Donde Estaban Sentados O sea Que Ellos Estaban Esperando La Promesa De Dios Y No Todo El Tiempo Estaban Incados Cuando Vino El Espíritu Santo Estaban Ellos Acomodaditos Ahí Y Vino El Poder De Dios Sobre Ellos Eso Debe Moverse Entre Nosotros Todo El Tiempo A ese Punto Vamos A llegar Hoy Recibirán Unos Mañana Otros Pasado Mañana Otros Y Nosotros Enfatizando En la Palabra De Dios Y Ustedes Recibiendo Nosotros Enfatizando En la Palabra De Dios Y Ustedes Experimentando Y Poco A Poco Se Va Llenando Otro Y Otro Y Otro Y Otro Y Al Rato Todos Podemos Estar En ese Mismo Espíritu Y Cosas Grandes Van a Suceder En Medio Nuestro Una Vez Más Necesitamos Creer A la Palabra De Dios Si No Creemos A la Palabra De Dios Vamos A Terminar Solamente Con Servicios Humanos Con Servicios Religiosos Con Ordenes De Hombres Y No Con Movimiento Del Espíritu Ahí Dice Fíjese Bien Ponga Atención Hechos Capítulo Dos Versículo Uno Cuando Llegó El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Y De Repente Cuando Menos Lo Esperaban Vino Del Cielo Un Estruendo Un Ruido Ensordecedor Como De Un Viento Recio Que Soplaba Oiga Piense Por Un Momento Estaban Todos Tranquilos Estaban Todos Esperando Que No Sabían Pero Estando Todos Esperando Creyendo Que Se Iba A Manifestar El Poder De Dios Estando Todos En La Espera De La Manifestación Del Poder De Dios Dice De Pronto De Repente Vino Un Estruendo Un Ruido Ensordecedor Vino Un Estruendo Como Un Viento Recio Que Soplaba Imagínese Se Se Oyo Un Sonido Ensordecedor Un Ruido Ensordecedor Y Como Un Viento Que Se Movió Dentro Ahí Y Todos Imagínese La Experiencia Y Dice Y Todos Así Dice Y Todos Que Y Todos Que Y Todos Fueron Llenos Con El Espíritu Santo Y Todos No Dice Que Solamente El Pastor Y Todos No Dice Que Solamente El Pastor Y Los Ministros Y Todos No Dice Que Solamente El Pastor Los Ministros Y Los Que Ya Tienen Mucho Tiempo Ahí Vino El Poder De Dios Sobre Todos Sobre El Pastor Sobre Los Que Tenían Mucho Tiempo Sobre Los Doce Apóstoles Sobre Todos Los Que Estaban Ahí Vino El Espíritu Santo Y Dice Y Todos Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Como El Espíritu Les Daba Que Hablasen Hay Intérpretes De La Palabra De Dios Que Dicen Dios Los Capacitó Para Para Que Hablaran Otros Lenguajes No Hermanos Porque Dice Hablaban Según El Espíritu Les Daba Que Hablase Ahora Ahí Sucedió Algo Así Porque Había Muchos Judíos De Diferentes Lugares Que Hablaban Otro Idioma Y Dios Hizo Que Los Disípulos Hablaran En Los Lenguajes De Aquellos Judíos Que Venían De Diferentes Lugares Como Un Testimonio Del Poder De Dios Así Es Hermano Hermana Prepárese Porque Algo Tiene Que Suceder En Su Vida Y En Mi Vida Venga Conmigo Y Vamos A ver Que Dice La Palabra De Dios En Marcos Capítulo Dieciséis Y Verso Diecisiete Estamos Leyendo La Biblia Y Estamos Creyendo A La Palabra De Dios Estamos Leyendo La Biblia Y Vamos A Creer A La Palabra De Dios Y En Esta Noche Alguien Va Tener Esa Experiencia Y En Esta Noche Aún Quien Ha Tenido Esa Experiencia Va A Sentir Algo Especial De Parte De Dios Algo Que No Había Experimentado Nosotros No Podemos Decir Yo Ya Sé Lo Que Es El Poder De Dios Nadie Puede Decirlo Porque Decir Yo Ya Sé Lo Que Es El Poder De Dios Sería Como Decir Dios Está Limitado Tiene Un Poder Limitado Y Ya Lo Conozco Yo Ya No Tengo Más Que Conocerle A Dios Usted Y Yo No Podemos Decir Eso Usted Y Yo Podemos Tener Una Experiencia Todos Los Días De Nuestra Vida Y Nunca Llegar A Conocer Plenamente A Dios Mira Lo Que Dice En Marcos Capítulo Dieciséis Verso Diecisiete Estas Señales Seguirán A Los Que Creen En Mi Nombre Estas Señales Seguirán A Los Que Creen En Mi Nombre Una De Esas Señales Ahí Dice Más Adelante Es Hablarán En Otras Lenguas Grábese Eso Cristo Mismo Dijo Estas Señales Estas Marcas Se Verán En Los Que Creen En Mi Nombre Estas Señales Seguirán A Los Que Creen En Mi Nombre Cuáles Son Las Señales Hablarán Nuevas Lenguas Hablarán En Otras Lenguas No Dice Quizá Hablen En Otras Lenguas Sino Dice Hablarán En Otras Lenguas Deben Hablar En Otras Lenguas Tienen Que Hablar En Otras Lenguas Pero Por qué Debemos Hablar En Otras Lenguas Porque Dice Estas Señales Seguirán A Los Que Creen En Mi Nombre Estas Señales Seguirán A Los Que Creen En Mi Hablarán En Otras Lenguas En Otras Palabras Si Nosotros Hemos Creído En Cristo Jesús Entonces Debemos Hablar En Otras Lenguas Entonces Debemos Tener La Experiencia Con El Espíritu Santo En En Esta Noche Alguien Va A Sentir Esa Señal Esa Manifestación Del Poder De Dios En Esta Noche Alguien Será Marcado Alguien Tendrá Esa Señal Saldrá De Este Lugar Con Esa Experiencia Del Poder De Dios Una Vez Más Cristo Mismo Dijo No lo Digo Yo No lo Dijo Uno De Los Apóstoles Lo Dijo El Mismo Cristo Dijo Esta Estas Señales Seguirán Estas Señales Se Verán Estas Señales Se Manifestarán Estas Señales Seguirán A Los Que Creen En Mi Nombre Hablarán En Otras Lenguas Hablarán En Nuevas Lenguas Tendrán La Experiencia Que Tuvieron Los Disípulos Allá En El Aposento Alto Tendrán Exactamente La Misma Experiencia Que Tuvieron Los 120 En El Aposento Alto Quienes Todos Aquellos Que Crean En El Nombre De Cristo Todos Aquellos Que Crean En Cristo Jesús Deben Tener Esa Experiencia Cual Experiencia La Experiencia Que Tuvieron Aquellos 120 Allá En El Aposento Alto Rápidamente Venga Conmigo Juan Capítulo 7 Versículos 38 Al 39 Oiga Hermano Oiga Hermana Debemos Leer La Palabra De Dios Y Debemos Tomar En Cuenta Estas Escrituras En Ciertas Oportunidades Esta Oportunidad Que Tenemos En Estos Días Es La Que Debemos Aprovechar Estas Escrituras Porque Estamos Dando Comienzo A Esta Obra Queremos Que Esta Obra Crezca Queremos Que Esta Obra Se Mueva Y No Hay Otra Forma Que La Iglesia Que La Obra De Dios Crezca Sino Por Medio Del Mover Del Espíritu Santo Mira Lo Que Dice Aquí Juan Capítulo 7 Versículo 38 Ya Lo Tenemos Cristo Dice No Lo Digo Yo Lo Dice Cristo Cristo Dice El Que Cree En Mi Cuando Dice El Que Cree En Mi Está Diciendo Todo El Que Cree En Mi El Que Cree En Mi Cualquiera Que Cree En Mi Todo Todo Que Cree En Mi Como Dice La Escritura Note Aquí De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva No Dice El Que Cree En Mi O Todos Pueden Creer En Mi Pero Solo En Algunos Se Moverán Esos Ríos De Agua Viva Cristo Dice Todo El Que Cree En Mi De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Se Moverán Como Ríos De Agua Viva Será Algo Glorioso Que Se Moverá Dentro De Nosotros Y Dice En El Verso 39 Esto Dijo O Se Refería El Señor Al Espíritu Santo Que Había Que Debían Que Tenían Que Recibir Los Que Creyesen En El Habían De Recibir Tenían Que Recibir Aquellos Que Creyeran En El Mire Que Preciosa Es La Palabra De Dios Dice El Que Creen De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva No Dice Quizá Corran Ríos De Agua Viva No Dice Quizá Se Muevan Ríos De Agua Viva Dice Correrán Se Moverán No Dice Quizá Si Quizá No No Dicen Algunos Si En Algunos No Sino En Todos Los Que Crean En Cristo Jesús El Que Creen Mí De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Verso 39 Esto Dijo Estaba Hablando Del Espíritu Santo Que Que Habían Debían Tenían Que Recibir Los Que Creyesen En Él Todos 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 Que Creyeran En Él Habían De Tener Esta Experiencia Entendió Hermano Entendió Hermana Vamos A Ir A Hechos Capítulo 8 Vamos A Leer Versículos 14 Al 17 Y Ahí Vamos A Detenernos Para Experimentar El Poder De Dios Alguien Va A Sentir El Poder De Dios En Esta Noche Hoy Lo Puede Recibir Uno No Importa Pero Ya Es Uno Menos Que Queda Sin Recibir Hoy Puede Recibir Uno No Importa Ya Tenemos Uno Más Que Recibe Dice Así En Hechos Capítulo 8 Versículo 14 Ya Lo Tenemos Note Aquí Ponga Mucha Atención Hechos 8 14 Cuando Los Apóstoles Que Estaban En Jerusalén Oyeron Que Samaria Había Recibido La Palabra De Dios Que Está Diciendo Cuando Los Doce Apóstoles Que Estaban En Jerusalén Oyeron Que La Gente De Samaria Había Recibido El Evangelio Enviaron Allá A Pedro Y A Juan Me Detengo Un Poquito Note Esto La Biblia Dice Que Hubo Una Persecución En En Cristianos Solo Los Apóstoles Se Quedaron En Jerusalén Sobre Todos Los Demás Hubo Una Persecución Y Empezaron A Salir Huyendo Por Todos Lados Y Felipe Uno De Los Siete Diáconos Le Tocó Ir Por Samaria Y Al Llegar A Samaria El Espíritu Santo Que Era El Que Iba Con Él Lo Puso A Predicar La Palabra De Dios El Asunto Es Que Felipe Comenzó A Predicar Por El Espíritu La Palabra De Dios La Gente Había Creído En Cristo Hasta Se Había Bautizado Pero No Habían Tenido La Experiencia Del Poder De Dios Y Cuando Se Dieron Cuenta Los Apóstoles Allá En Jerusalén Que En Samaria Habían Recibido El Evangelio Y Hasta Había Bautizados Ya Pero No Habían Tenido La Experiencia Con El Poder De Dios Se Pusieron De Acuerdo Todos Y Acordaron Que Fueran Pedro Y Juan A Samaria A Que Iban Iban Con El Propósito De Orar Por Todos Aquellos Nuevos Creyentes En Samaria Para Que Para Que Fueran Llenos Del Espíritu Santo Quiere Decir Que Es Una Necesidad No Podemos Los Pastores Ir Simplemente Dejando Que Se Llene De Gente La Iglesia Sino Que Vayan Recibiendo Lo Que Enseña La Palabra De Dios Que Tienen Que Recibir Que Nosotros Vayamos Motivando Al Pueblo Para Que El Pueblo Se Llene Del Poder De Dios Porque Si Vamos Dejando La Iglesia Va A Crecer Y Va Llegar El Momento Que Aún El Líder Cambia De Enseñanza Deja De Hablar Del Espíritu Santo Porque Ya Siente Que Ya Le Ganó La Tradición Que Ya Le Ganó La Costumbre Y Ya No Trata De Imponer La Palabra De Dios Por Eso Yo Tengo Que Buscar Ir Al Corriente Con El Espíritu Santo Que Cada Uno De Los Que Hemos Creído En Cristo Tengamos Esa Experiencia Mira lo Que Dice Aquí Y No Te Olvides Alguien Va A Tener Esa Experiencia En Esta Dice Dice Así Verso 14 Hechos 8 14 Cuando Los Apóstoles Que Estaban En Jerusalén Oyeron Que Samaria O La Gente De Samaria Había Recibido La Palabra De Dios Enviaron Allá A Pedro Y A Juan Los Cuales Habiendo Venido Oraron Por Ellos Para Que Para Que Recibiesen El Espíritu Santo Porque Aún No Había Descendido Habla Del Espíritu Santo Sobre Ninguno De Ellos Sino Que Solamente Habían Sido Bautizados En El Nombre De Jesús Verso 17 Entonces Les Imponían Las Manos Y Recibían El Espíritu Santo Hermano Hermano Debemos Tener Esa Experiencia Y Déjame Decirte Esa Experiencia Es Maravillosa Es Gloriosa Y Yo Quiero Invitar Aquellos Que No Han Tenido Esa Experiencia Pónganse De Pie Pónganse De Pie Pónganse 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 Pónganse